¿Sabes lo que me ha enterado? No, ¿qué cosa? Que Grace y Marco ya no se casan. Algunas defenderán lo suyo, con uñas y dientes. Tú no te quieres casar porque tienes la ilusión de que Nicolás regrese algún día a tu lado. Ya supéralo, ya es tu vida, ¿quieres? Se nota que te mueres de miedo de perder a Nicolás. Miguel Ignacio me dijo que si le damos la casa se olvida de todo y así tu hermano no pasaría años en la casa. ¡No puedo entregarle la casa, reina! ¡Dejaría a la familia en la calle! Y reina hará de todo para salirse con la suya. Pepe, es para la comisaría. Necesitan la firma de un familiar más cercano, eres tú, su hermano. Ah, bueno, si es para eso. Sí, cercano más firme. A ver. No te pierdas, al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche, en América. ¡Gracias! A ver. No te pierdas. No te pierdas. Gracias.